Durante la jornada de este jueves, personal del SAMU, carabineros y cuerpo de bomberos de Antofagasta acudieron a una emergencia hasta las calles Nicanor Plaza con Quillota, tras reportar la caída de un joven de 25 años desde una altura aproximada de 10 metros, quedando atrapado por más de 5 horas en un reducido espacio entre dos inmuebles contiguos. En el sector de la calle Nicanor Plaza con pasaje Quillota, en un edificio que está ubicado en este sector del Curvo, en donde un joven de aproximadamente 25 años cayó entre medio de dos muros en una altura aproximadamente entre 8 a 10 metros. Según versiones que habrían entregado amigos del joven a carabineros, estos habrían visto el encuentro entre Chile y Perú cuando cerca de las 4 de la mañana este hizo su retiro. Posterior a ello, la víctima se habría comunicado vía mensaje de texto para avisar que se había accidentado. Convistar a amigos de esta persona, estos dan cuenta que durante la noche estuvieron con este viendo el partido de Chile-Perú, luego en un momento de la madrugada lo pierden de vista y hoy día en la mañana este comienza a hacer una comunicación vía mensaje WhatsApp informando que se habría caído y que estaba en el interior de los espacios reducidos de estos dos edificios. Para lo cual luego concurre personal de bomberos efectuando el rescate y en este momento está siendo trasladado al hospital regional para contratar sus lesiones. De acuerdo a la información que nos entrega bomberos, este habría mantenido un fuerte hábito alcohólico al momento de realizar las maniobras de rescate. Vecinos del lugar alertan autoridades a proteger este sector que es frecuentado en su mayoría por jóvenes. Es que pasa una cosa así, me extraña lo que ha hecho este chiquito, yo nunca había pasado nada. Y ojalá que con esto den un poquito de remesón acá al edificio para poner una protección más, porque es peligroso, un peligro grande para todos. Según el comandante del cuerpo de bomberos de Antofagasta, a la emergencia concurrieron dos compañías y más de 15 voluntarios que realizaron las labores de rescate que duraron alrededor de una hora. El joven quedó policontuso y fue trasladado hasta el hospital regional de Antofagasta. Antofagasta